Sombra no te apresures Sombra no te apresures Que si yo no llego, tú no llegarás Sombra no te apresures Llegaremos juntos a la libertad No me abandones mi sombra Porque te alejas de mí Mira que soy la materia Me dudo tu proyección Ay, dime dónde te vas con tanta prisa Espera que me ponga La camisa Sombra no te apresures Que si yo no llego, tú no llegarás Sombra no te apresures Llegaremos juntos a la libertad Ay, Sombra no te apresures Que si yo no llego, tú no llegarás Ay, Sombra no te apresures Llegaremos juntos a la libertad No me abandones mi sombra No me abandones mi sombra ¿De qué te puedo servir? No olvides que somos uno Sin mí no puedes seguir Ay, dime dónde te vas con tanta prisa Y espera que me ponga La camisa Yo he visto la luz Así contesto mi sombra Y en el pasado vives Siempre, siempre estás detrás Yo he visto la luz Así contesto mi sombra Y en el pasado vives Siempre, siempre estás detrás Ay, Sombra no te apresures Ay, Sombra no te apresures Ay, Sombra no te apresures Yo he visto la luz Así contesto mi sombra Y en el pasado vives Siempre, siempre estás detrás Sombra no te apresures Sombra no te apresures Dime que busques mi sombra Y en que te puedo servir Yo he visto la luz Así contesto mi sombra Y en el pasado vives Siempre, siempre estás detrás Sombra, no te apresures Sombra, no te apresures Sombra, no te apresures Sombra, no te apresures